Vale, doctor Gustavo Petro, aquí hay mención en expropiación y yo intuyo que se están refiriendo a ustedes sin mencionarlo cuando hablan de eso. Y cuando se habla de cambio de modelo, mucha gente en Colombia intuye que quien eventualmente podría cambiar el modelo económico en Colombia es usted. Indujablemente lo voy a cambiar, pero esa intuición suya es un poco perversa. ¿Por qué? Porque tiene que ver la expropiación conmigo. No, por eso estoy... Ah, bueno. Sin ningún discurso, programa, ejecutoría de mi gobierno, pensamiento, incluso sueño, he pensado en expropiación. Pero no creo que sea perversidad mía, sino... Y de otros, pero digamos, si me permite, porque me tienes que indemnizar un poco con el... Yo también fui exalcalde de Medellín, mucho cuidado con la expresión, Roberto. Fui muy disciplinado con el horario, creo que esa norma solo era para mí. Pero bueno, el tema es el siguiente, si usted va a hablar de expropiación, el mayor expropiador que ha habido en Colombia, pensando en presidentes, es el actual, el del gobierno de Federico. Acabó 600 mil empresas. Oiga, Gustavo. Acabó 600 mil empresas. Yo nunca tendría que explicar que no voy a expropiar usted, ¿por qué explica tanto? No, no, no. Que tú me asignas la perversidad de la palabra. Orden, orden, orden. Lo mismo que antes, es una expresión que Roberto conoce bastante bien y la gente conoce. Esta película ya está vista. Sí, pero adelante, doctor. Y la vimos en el 2018. Sí. Entonces, resulta que en el 2018 eligieron un presidente que se llama Duque, presidente de Federico. Y él expropió 600 mil empresas. Las acabó. Las acabó en el año 2019-2020. Allí se perdieron 3 millones de empleos en Colombia. Imagínese. Una catástrofe social. ¿Cómo las expropió? Por una parte, hay un modelo que es el que hay que cambiar, un esquema económico que es el que hay que cambiar en Colombia, que es que nosotros solo dependemos del carbón y el petróleo y de la cocaína. Hoy la cocaína se volvió el principal producto de exportación de Colombia. Ese modelo trae muchísimos dólares que se convierten en muchísimas importaciones. Saltamos de unos 6 mil millones de dólares de importaciones a 40 mil en cuestión de una década. Esas importaciones son de cosas, en buena medida, que se pueden hacer en Colombia. Y por eso mata el empleo en Colombia. Entonces, aquí tienes uno de los factores por los cuales Colombia no es una economía de gran producción de empleo. Remedio, entonces tienes que desligarte un tanto del petróleo y del carbón y tienes que proteger de importaciones unas ramas de producción que se pueden hacer en Colombia y entonces genera el empleo. Y es lo que yo estoy proponiendo en este momento hacer en el corto plazo. Eso es un cambio de modelo. Porque la economía deja de depender de 5 y pasa a ser de millones de personas. El empresario no es un empresario de los 5 a ver si invierte. No, sino cómo volvemos a millones y millones de colombianos y colombianas empresarios. Y para eso hay que dotarlos de condiciones para producir. Esas condiciones son 3. Estoy de acuerdo y Sergio se va acercando un tanto a nuestro programa. Si estamos hablando del campo, tiene mucho cierto. Mucho, mucho. Si estoy hablando del campo... ¿Cómo le parece, Roberto, la salida de Gustavo? Pero permítame terminar. Si estoy hablando... Y Federico Feliz y Dichoso diciendo que hay mucho. Está de acuerdo, Federico. Ubícate, ubícate que... Nosotros somos el cambio transformador serio, seguro y neguroso. No, orden, orden. Pero fue por la intervención humorística. Si estamos hablando del campo, es una condición para poder producir la tierra. No solamente tienes que proteger para que no entre el arroz, para que no entre el maíz, para acabar con el productor de maíz, de arroz, etcétera, de Colombia. Sino que además tienes que entregar tierras. Entregar tierras no es una expropiación. Entregar tierras es un programa que se viene planteando en Colombia desde hace un siglo. No se ha podido hacer. Otros intereses lo han impedido. No han permitido el desarrollo agrario. Acabaron las instituciones del agro. Destruyeron la agricultura colombiana. Entre más destruyan la agricultura colombiana, más narcotráfico va a haber. Y entonces se trata de desarrollarla. Pero para desarrollarla hay que utilizar la tierra que siendo fértil y hoy no produce, que produzca. Y eso se llama empleo. Eso se llama empleo en el campo. Si hablamos de las ciudades, el espacio tiene que ver con la conectividad, con la fibra óptica. Tiene que ver con espacios físicos. Tiene que ver con que a un vendedor ambulante no lo persigan. Tiene que ver con fortalecer la economía popular. Que estos gobiernos sean dedicados a destruir, a perseguirla. La economía popular es la señora del salón de belleza, el del taxista, el del puesto de venta de frutas de la esquina del barrio popular. Esa economía cómo se fortalece para que crezca en empleo, para que crezca en poder. Si les das crédito y no gota a gota. Gota a gota allá en Medellín prácticamente carcome toda la economía popular. Y en Bogotá también y en el país. ¿Por qué hay un gota a gota? No solamente porque hay una mafia lavando dólares a través de un empréstito usurero. Sino porque no hay banca. No hay banca normal dentro de los barrios populares. Yo propongo desarrollar la banca pública. Las podemos invitar. A ver si es para democratizar el crédito. Yo quisiera decir algo que han mencionado Sergio y Petro. Y yo creo que es que no se miran muchas veces al espejo. Sergio ahora decía y lo mismo Petro que es que pareciera como si se estuvieran devolviendo al pasado. No señores, yo antes les recuerdo que el que parece ver una foto y un video del pasado soy yo. Es que ustedes se han presentado ya una de cuantas veces ya a la presidencia. Y el país ya les ha dicho que no. Es que el país no quiere lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque el país no quiere seguir en esas discusiones ideológicas que es izquierda, que es derecho, que es centro. El país va desde atrás del sentido común. La seguridad hay que garantizarla. Pero la educación también. Al campo hay que llegar. Y yo lo que le planteo hoy al país algo muy concreto es lo siguiente. Mire, yo no represento ninguna continuidad de nada. Y a partir del 7 de agosto cuando yo me posesione como presidente, lo que vamos a hacer es no vamos a hablar más de los expresidentes. Ese no va a ser el tema. Yo les agradeceré. Chao, chao, adiós. Pero venga, déjeme, yo termino, Sergio. Les agradeceré lo que han hecho por el país y vamos a seguir adelante, pero no con espejo retrovisor. Yo no voy a llegar a hablar ni de Sanper, ni de César Gaviria, ni de Pastrana, ni de Uribe, ni de Duque, ni de Santos. Yo voy a mirar hacia adelante. Yo voy a hablar es cómo vamos a sacar 21 millones de personas de la pobreza. Cómo vamos a garantizar la seguridad en los territorios. Cómo vamos a llevar orden y oportunidades. Si alguien aquí representa continuismo, son ustedes que han estado en el sistema tantos años y no han logrado transformar el país. No, no, no. Entonces, pero bueno. Qué chiste. Eso sí se llama así mismo porque llevan 20 años en el pueblo. Pero, 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 yo vengo, yo vengo. Ponte, ponte serio, por favor. Yo a ustedes dos los veo muy sintonizados y los veo bien. Y ese es el discurso de ustedes. No, muy gracias. Yo no le hablo, es que yo no le hablo a ustedes. Yo le estoy hablando es al país. Por supuesto. Yo le he planteado al país, hombre, echemos para adelante, no miremos más para atrás. Hay muchos temas que hay que resolver. Bueno, pero, pero, pero esta era, esta era una respuesta a ser. Ponte serio, Federico, que llevas en todo lo que va del siglo. Pero explícame, pero explícame, pero explícame, explícame. No, 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 no.